¡Bien, Elías, bien! ¡Vamos, seguro! ¡Vamos, Danilo! ¡Esa es tuya, Checha! ¡Esa es tuya! ¡Vamos, fuerte! ¡Vamos! Tranquilo, Danilo, tranquilo. Tranquilo, Danilo, tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Esta es suya! ¡Este es suya! ¡Danido! ¡Segura, buenísimo! ¡Ven a la muchacha! ¡Segura, buenísimo! 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 ¡Segura, buenísimo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Buena, Wesley! Con ésta, ¡que agarre maleo! ¡Cesaria la hicimos! ¡Ganamos! ¡Eso! ¡Que bien, que bien! Otras aseguramos muchachos, otras aseguramos. ¡Vamos, Pimpa! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Seguro muchachos! Este partido es de nosotros. ¡Seguro, Pimpa! ¡Seguro, Pimpa! ¡Seguro, Pimpa! ¡Seguro, Pimpa! ¡Seguro, Pimpa! Tranquila, tranquila, el área es grande ¡Sobia! ¡Alguien! ¡Seguro! ¡Gracias! ¡Seguro, Pimpa! ¡Seguro, Pimpa! ¡Seguro, Pimpa! tranquilo César, esta es suya está nervioso suya César, a la pelota, a la pelota, mire eso ¡Gracias!